Y continuamos con más información, sectores de la sociedad civil rechazan el rol de las Naciones Unidas en el proceso de reformas constitucionales. El apoyo solicitado al PNUD en el nuevo proceso de diálogo para las reformas constitucionales forma parte de estrategias políticas partidistas, según el politólogo Richard Morales. La propuesta del PNUD es un intento para dilatar la discusión de las reformas constitucionales, para desmovilizar a la población, a las juventudes, a los gremios, y que puedan esperar un momento más conveniente para imponer la reforma que los partidos tradicionales y los sectores del poder quieren en el país. El PNUD es una mera fachada, al igual que lo era la concertación. Por su parte, el abogado y asesor legal de la Alianza por la Vida y la Familia, Francisco Carrera, sugiere que el aparato de las Naciones Unidas tiene una agenda política injerencista. Y por supuesto que lo vemos con mucha preocupación es por el nivel de la agenda de activismo que ellos tienen a nivel internacional. Y por supuesto que es la preocupación que tenemos en Panamá en este sentido. El otro tema que yo creo que es ofensivo es que venga algún extranjero a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer nuestra constitución. Eso para mí yo creo que rompe el marco de lo que es, de lo que debería ser. La mayor crítica que desencadenó el retiro de las reformas constitucionales de la Asamblea Nacional fue la falta de legitimidad de las propuestas. Las críticas al PNUD ponen en riesgo el nuevo proceso. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.